Con la llamada marcha de sacrificio, el pueblo de Perú retomó este sábado las manifestaciones para exigir la renuncia de la presidenta designada Dina Uluarte en diferentes espacios del país. Vamos nuevamente a contactarnos con nuestro corresponsal desde Lima. Vamos directamente a conocer los detalles que pasa en estos momentos a través de los ojos de Ramiro Angulo. Te damos nuevamente la bienvenida. Buenas noches, Ramiro. Adelante. Hola, Sarai. Muy buenas noches. Nos encontramos ahora en el corazón del distrito de Surquillo, muy cerca del domicilio de la presidenta designada Dina Uluarte, a donde ha llegado un grupo importante de manifestantes que se concentró en horas de la tarde en el parque Kennedy, en el distrito de Miraflores. Esto a propósito de esta declaratoria de zona intangible, el centro histórico. Las movilizaciones se están realizando en diversos puntos de la capital. Sin embargo, se viene denunciando represión, ya que la policía viene dispersando a las personas que se concentran y protestan en contra del gobierno de la presidenta designada Dina Uluarte. Ahora nos encontramos con un ciudadano, Jefferson Izarnote, quien ha sido ya detenido un par de veces por protestar pacíficamente en contra de este gobierno. Bueno, Jefferson, cuéntanos, estamos cerca de las inmigraciones de la casa de la presidenta designada Dina Uluarte. ¿Qué sensación te da, digamos, que ya hasta el momento hayan más de 60 muertos y que no se agilicen las investigaciones por estos casos? Bueno, el día de hoy ha sido una movilización totalmente distinta, una movilización vecinal con vecinos no solamente del propio distrito de Surquillo, sino los distritos aledaños como Miraflores, como Barrancos, como Chorrido. El llegar aquí es hacerle recordar no solamente a ella, ¿no?, toda esta represión policial que se viene viviendo por estos asesinatos, por estos secuestros, por estas detenciones irregulares por parte de este gobierno terrorista, que lo único que hace es reprimir a esta población. Ya se ha militarizado la plaza San Martín, la plaza Manco Capac y ahora con artimañas y estrategias administrativas la plaza 2 de mayo. Ahora llegamos a plaza hoy Parque Kennedy y nos damos con la sorpresa que el día de hoy entre gallos y medianoche sacan la resolución del Consejo Municipal de Miraflores, donde declaran a la plaza, al Parque Kennedy, como una zona intangible de poder concentrarnos. Si bien es cierto, nosotros somos vecinos que estamos realizando movilizaciones de forma pacífica. Aquí no tenemos ningún tipo de objetos contundentes, palos, cuchillos, machetes. Nuestra única arma es nuestra voz, nuestros megáfonos y nuestra voz de protesta que estamos levantando día a día contra este gobierno dictatorial. Y a razón, cuéntanos, tú fuiste detenido un par de veces de manera arbitraria cuando hubo concentraciones en plaza Manco Capac. Cuéntanos esa experiencia, ¿cómo es que pudieron liberarlos finalmente? Claro, esta represión inicia el 21 con la detención en el CCP, luego el día 2 de enero, que fue el desalojo arbitrario en la plaza Manco Capa. Yo represento al colectivo Resiste Perú y soy parte del Comité Nacional de Lucha de las 25 regiones como secretario de movilización de representante de la región Callao. Me detuvieron de forma irregular por órdenes del coronel Barbosa. Estuve más de 56 horas en la comisaría La 12, esta comisaría que está ubicada en La Victoria. Estuve detenido por más de 56 horas. Me han puesto más de cinco cargos por desacato de la autoridad, disturbio del orden público, etcétera, etcétera. Fue bastante difícil cuando llegué, me sembraron delante cuchillo, palo, piedra, me rompieron la cabeza. Fue de verdad algo bastante traumático. Posterior a ello también el día 6 de enero, movilizándonos entre Cotabambas y Abancay y Colmenas, hubo una detención masiva de más de 228 compañeros que lo único que hacíamos era movilizarnos y caminar. Y hubo pues una emboscada, llamada también una cacería de bruja, donde nos encerraron. También estuve nuevamente detenido, ¿no? Son dos veces las que he estado detenido. Es una violencia tremenda la que se vive pues por dentro. Y de verdad lo único que la policía en todo momento es te hostiga, te incita, te reprime, ¿no? Yo, tanto he recibido amenazas, no solamente de forma verbal física, sino también por mensajes de texto, por mi familia propia, ¿no? Mi madre, mi padre, ¿no? He recibido mensajes de texto, de llamadas telefónicas, de teléfonos que cuando yo vuelvo a llamar no contestan, ¿no? Bueno, Sarai, esta es la información que por lo pronto podemos llevar a la audiencia de Telesur. ¿Cómo podemos apreciar? Hay hostigamiento de parte de la policía, a dirigentes sociales, pese a esta ordenanza de la municipalidad. Las personas continúan movilizándose para protestar acá en Lima en contra del gobierno de la presidenta designada, Dina Boluarte. Muchas gracias, Ramiro, por este contacto. Estaremos más adelante conociendo cómo se desarrolla el final de esta jornada en relación con estas manifestaciones desde Lima, la capital de Perú.